El Ministerio de Salud realiza megaferia en el Centro de Atención de la Mujer, Doctora Ligial Tamirano, para detectar de manera oportuna alteraciones en las mamas, realizar chequeos en todas las especialidades en el marco del Día de Lucha contra el Cáncer de Mama. Evaluar a todas las mujeres que asistan, hacerle una evaluación integral, realizando ultrasonidos de mamas, mamografías, papanicolaos. En el caso de requerir biopsias, también se le van a hacer biopsias. Tenemos especialistas en mamas para hacer la toma de la biopsia, tenemos patólogos para evaluar inmediatamente también los papanicolaos. Y esperamos en esta megaferia atender por lo menos a 2.500 mujeres y realizar al menos 10.000 atenciones entre todos los servicios que estamos brindando a la mañana de hoy. Las mujeres de todas las edades acudieron desde horas muy tempranas a este centro para recibir atención médica especializada. Asimismo, hubo atención desde las clínicas móviles. Vine a hacerme el ultrasonido de mamas, quiero estar bien. Y necesito, pues, a mi edad estar toda sana, pues, bien lo que están haciendo, pues, por nosotras las mujeres. Y que todas las mujeres estemos pendientes de la salud para que el día de mañana, pues, no tengamos que pasar mucho por esa enfermedad que ahorita está afectando mucho a las mujeres. Las ferias son unas oportunidades excelentes, excelentes a nuestro gobierno y a nuestra presidenta que nos apoya como mujer para avanzar y, o sea, avanzar en nuestra salud, que nos veamos a tiempo, que no nos enfermemos y, pues, cuidar de nosotras mismas. Nunca es tarde para chequearse, que se chequeen día a día, que se fijen que cada periodo que nos da a nosotros las mujeres nuestros cambios hormonales, que nos vayamos revisando nuestras mamas y cualquier inquietud que sientan, que asistan a un médico para revisarse porque el cáncer es algo que llega y uno no se da cuenta. Y a veces es demasiado tarde cuando se dan cuenta. Entonces, que aprovechen ahorita que hay feria y cuando no hay feria, igual, que asistan a los centros de salud, que ahí los atienden y, pues, que se pongan cuidado porque el cáncer es algo que llega y uno no se da cuenta y cuando se dan cuenta es lamentable. Entonces, hay que atenderse a tiempo. En este día nos solidarizamos con las mujeres que libran cada día la batalla contra el cáncer de mama y hacemos un llamado a las mujeres a realizarse sus chequeos médicos de manera preventiva. Ana Carmen Martínez, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y compartir nuestro contenido.